¡Venga, Mayel! ¡Está llegando! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de FAS! Apareció Mayel, apareció Bento, se juntó FAS en el área de Juventud Independiente y esto está 2 a 0 jugando de primera. La jugada nace desde el sector de la izquierda, ¿se acuerdan cuando yo me sonreía? ¿Saben por qué? Más allá del toque de Masía y la definición perfecta de Mayen, me sonreía porque es una jugada de memoria que tiene FAS. Después, tal vez nuestro equipo de producción lo podemos revisar. ¿Desde dónde nace? Con un pelotazo de primera intención de Moscoso, por la izquierda buscando a Ventos, donde ya de memoria sabe que Ventos está... ... ...